Tiene que ver con la compra de los aviones. Primero, una novedad, y puede ser que usted nos lo explique, han asignado cierto secreto nacional en nombre de la defensa al destino de estos aviones o de otros. Y la pregunta que le hacemos es cuántos de estos pueden llegar a Mendoza, considerando que es una provincia limítrofe, de zona de frontera, que tiene una brigada aérea aquí, y en todo caso, que habría que adaptar para que lleguen esos aviones casa. Bueno, lo primero que hay que decir es que la compra de los F-16 es la compra más importante desde la vuelta de la democracia en equipamiento militar. Se hacían promesas de equipamiento, se firmaban cartas de intención, pero lo cierto es que desde hace 10 años se programaron los Mirage y la República Argentina había perdido la capacidad supersónica y fundamentalmente la capacidad de controlar y custodiar el espacio aéreo, de defender a los argentinos. En un mundo que está en guerra, que se pelea por los recursos naturales, nosotros estábamos absolutamente desprotegidos en lo que tenía que ver con nuestro espacio aéreo. No solamente nuestra frontera norte era un colador, sino que nuestro espacio aéreo era un colador. Y los F-16 lo que van a permitir es custodiar y controlar el espacio aéreo para garantizar la soberanía y fundamentalmente la paz de los argentinos. Ahora, Ministro... F-16... Sí. Sí, perdón que lo interrumpa. En ese sentido, podemos coincidir, creo que todos, en que la frontera norte es un colador o era un colador en la República Argentina. Pero en términos de recursos, venimos de tanto tiempo sin este material que ustedes han adquirido ahora y entendemos que no se han perdido recursos porque vengan potencias extranjeras a llevárselos de esa manera o por esa vía. ¿No implica que de alguna manera estaba cubierta entonces esa necesidad sin tener que comprar este material tan costoso y en un momento en el que se está ajustando toda la Argentina? Vos imagínate que se vienen aprobando, Julián, partidas presupuestarias para comprar estos aviones desde el año 2006, o desde el año 2015, perdón. Y con distintos gobiernos, porque sí es una necesidad la defensa y la protección del espacio aéreo, porque sí ingresan aviones, los famosos TIE, los vuelos no identificados a la República Argentina y así son los problemas que tenemos de narcotráfico, de criminalidad organizada en el país. Lo que sucede es que los recursos que se destinaban a la defensa, en lugar de ir a la compra de aviones, en lugar de ir a la Armada o al Ejército, iban a financiar las empresas de la defensa o caían en saco roto. Y lo que estamos haciendo acá es que los recursos que tiene la defensa, porque tiene un FONDEF, vayan efectivamente a equipar a las Fuerzas Armadas. Es algo que no ocurría y que es clave para garantizar los recursos naturales, pero fundamentalmente la vida y la libertad de los argentinos. Y Pablo le preguntaba por esta compra secreta, ¿qué más se puede contar? Bueno, porque, a ver, se han dado las previsiones de la compra, lo hemos hecho, se trata de 24 aviones, un avión escuela, 8 motores, más de 5 simuladores, algo así como 5 años de repuestos para las aeronaves, algo así como 40 containers. Lo que sucede es que al ser una compra Estado-Estado, y al tratar de aplicarse de tecnología de otros Estados, la compra tiene que ser necesariamente secreta, pero claramente que hemos dado a conocer todas y cada una de las instancias de las operaciones que se realizaron. Y de hecho, esta compra fue auditada por la CIGEN. Nosotros pedimos a la propia CIGEN que nos auditara todo el proceso de compra. ¿Vienen a Mendoza? Inicialmente están previstos que vayan a atendir las primeras tandas, los primeros 6 aviones que llegan en el 2025 y los que llegan en el 2026, pero no descartamos, sin lugar a dudas, la 4ta Brigada Aérea está en Mendoza, y no descartamos que hayan F-16 en la provincia de Mendoza. Seguramente van a estar, ahora hay que ver si pueden haber hangares para que en definitiva puedan estar allí. ¡Gracias!